Somos latinos de corazón, sonoramas danceras, la música que nunca muere. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, fui preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré, para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, hijita, ya tú ves la promesa que te hago. Que me importa llorar, que me importa sufrir, es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Ay, busco y busco, ¿dónde estás mi vida? ¿Dónde estás, que no te veo? Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, fui preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré, para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, hijita, ya tú ves la promesa que te hago. Que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día, un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar?